Algunos directores o secretarios no están a la altura de la agenda que se logra concretar entre la FEJUV y el gobierno municipal. Nosotros cabalmente esta semana vamos a tener una reunión para transmitir al alcalde que tiene que nombrar personas más competentes y capaces en ciertas áreas que son estratégicas. En el caso de las planimetrías, por el tema administrativo y el personal nuevo que tiene, no están a la altura de la gran envergadura que significa el tema de las planimetrías. Por lo tanto, nosotros estamos mandando una carta, esta semana se vamos a reunir para ampliar el plazo, porque el plazo terminaba en el 30 de diciembre. Vamos a tener una ampliación de dos meses para que pueda la gente cancelar y beneficiarse con los descuentos respectivos. De hecho, no se han logrado aprobar las 126 planimetrías, creo que apenas hemos llegado al 50%, en otros con algún avance considerable, pero nosotros en esta ampliación queremos que de una vez por todas se pueda aprobar las 126 planimetrías que están en trámite en el gobierno municipal. De una vez tiene que consolidarse porque el hecho de las planimetrías, que los bares no tengan planimetrías, afecta, ¿no? No, o sea, todo lo que se ha concretado el año pasado, como ser planimetrías, como ser gestión de agua y potable, alcantarillado para la agenda 2022, son de estricto cumplimiento, no hay ninguna posibilidad de poder ir para atrás ni renegociar, porque es una necesidad imperiosa que sufren los barrios, los vecinos y el desarrollo de Tarija más que todo. De la misma forma, la planta de tratamiento es una demanda, una decisión de estricto cumplimiento. Eso vamos a nosotros presentar en el plan de 2022 a los presidentes después del 6 de enero. Vamos a presentar en cuatro lineamientos bien específicos para poder concretar todo lo que se ha hecho el año pasado y lo que vamos a incorporar este año. ¿Qué está pasando? ¿No le ayudan los directores, los secretarios, al alcalde para poder concretar este tema de planimetrías? Sí, lamentablemente es eso. El alcalde da tres pasos. Su gabinete, algunos secretarios dan medio paso. No están al mismo ritmo. Entonces, eso preocupa bastante. Nosotros vamos a hablar de que haya un ajuste en su gabinete y ponga personas competentes, personas que tomen, que acompañen la gestión, ¿no? Porque no puede ser que el Ejecutivo esté marchando de un paso acelerado, pero el gabinete esté poniendo freno de mano. ¿Eso qué significa? Que se incumplan los compromisos, que pueda generarse una postergación y perjuicio, más que todo, de la población tarijeña. ¿Cuántas secretarías están siendo observadas o no están trabajando al ritmo? No, simplemente nosotros, como es una decisión netamente del Ejecutivo, vamos a pedir de que ponga personas competentes que estén al ritmo y a la altura de los compromisos que asume el Ejecutivo. Con la Resolución Administrativa Regulatoria 110 Quebrado 2021 emitida por la APS a partir del 25 de mayo del 2021, el área de cobertura de servicios de COSALT se ha incrementado de 6,400 a 12,200 hectáreas. Es decir, que COSALT, como operadora legalmente constituida, asume una mayor obligación en la prestación de servicios básicos, cubriendo toda la mancha urbana de la ciudad de Tarija. Los barrios que no cuentan con redes de agua potable, se han beneficiado con agua gratuita, distribuida con cisterna, demostrando solidaridad de la cooperativa en plena pandemia por el COVID-19. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Sanamiento Básico. Debemos decirte que lo tenemos todo. Tenemos la mejor infraestructura. Los mejores docentes. Horarios a elección. Y aunque todo esto es cierto, debes saber que lo mejor que tiene la UPDES eres tú. Sí, tú que tienes las ganas de estudiar después de trabajar. Tú que tienes la capacidad de superar tus propios límites. Tú que eres capaz de poner toda tu energía cuando vale la pena. Creemos en ti. Sé parte de la mejor generación de profesionales UPDES. Listos para superar cualquier desafío. UPDES. Profesionales más humanos. Notch. No. لل Colorado. No. No. Gracias por ver el video.